¡Eh, vive! ¡Vive ese engaño! ¡Ay, de vivir el momento! ¡Que no te importa el pasado! ¡No ves que pasar el tiempo! ¡Los hitos que he combinado en mi toque! ¡Cuando te canses te hablaré! ¡Que no tengo engaño! ¡Y vida mía te riré! ¡Vive ese engaño! ¡Pero eso lo que me dijiste es que me quería! ¡Que nunca me olvidaría! ¡Y ahora mi grupo vencido! ¡Que suena bendita! ¡Cuando te canses te hablaré! ¡Que no tengo engaño! ¡Ah, ya me enamoré! ¡Vive ese engaño! ¡Vive ese engaño! ¡Vive ese engaño! ¡Ah, ya me enamoré! ¡Vive ese engaño! ¡Vive ese engaño! ¡Vive ese engaño! ¡Vive ese engaño! ¡Gracias!